... Este nuevo capítulo de Vida Rural se traslada hasta el Campillo... ...aquí vamos a estar con Fina Moreno... ...que viene nada más y nada menos desde Barcelona hasta el Campillo... ...así que bueno, aquí nos encontramos con Fina... ...que te vemos muy bien acompañada, buenas tardes... ...sí, buenas tardes, mira mi yegua... ...¿cómo se llama esta preciosa? ...Maruja... ...bueno pues aquí estamos con Fina y Maruja aquí en el Campillo... ...como hemos dicho, Fina desde Barcelona... ...más arriba, un poquito más arriba... ...más arriba aún, ¿cómo es el pueblo? ...Ampuria Brava... ...Ampuria Brava, es Ampuria Brava hasta el Campillo... ...cuéntanos Fina, ¿por qué hasta aquí? ...pues mira, porque veníamos de vacaciones... ...por aquí con una autocaravana y nos gustaba mucho este sitio... ...y ahora que se nos hemos jubilado... ...pues hemos decidido venir a vivir aquí... ...bueno y esta afición de los caballos... ...no sé si allí en tu pueblo había esta afición... ...o eres tú propia la que te ha ayudado... ...yo soy, yo soy... ...tú sola... ...yo sola, yo sola... ...y ha sido venir al Campillo, ¿no? ...sí, y comprarme la yegua y pasear y salir... ...y hacer clases... ...porque cuando viniste hasta aquí... ...¿sabías montar a caballo? ...no... ...o sea, has aprendido aquí en el Campillo... ...sí, he aprendido aquí en el Campillo... ...el profesor, el Francisco Lozano me ha enseñado... ...bueno y aquí vamos con Maruja... ...que vamos a dejarlas un poco... ...que corra en esta pista donde Maruja... ...suele estar, ¿no? ...en estas cuadras... ...donde se encuentra normalmente... ...bueno y cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso? ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí en el Campillo? ...pues llevo tres años... ...tres años aquí viviendo en el Campillo... ...fíjate tú, si estamos a gusto... ...que mi suegra se ha venido con nosotros también... ...ajá, porque claro, vives aquí tú y tu marido... ...sí, y mi suegra vivía allí... ...donde vivíamos en Cataluña y resulta que... ...primero llegamos aquí y compramos una casita pequeña... ...porque queríamos venir de vacaciones... ...dos o tres meses y luego ya irnos a nuestra casa... ...pero que nos ha gustado tanto... ...que hemos vendido aquella y hemos comprado esta grande... ...ajá... ...y la pequeña se ha quedado mi suegra... ...en la pequeña de aquí del Campillo también... ...en la pequeña de aquí del Campillo... ...si, la que compramos para nada, para dos o tres meses... ...bueno, Fina, nos has contado que teníais una autocaravana... ...quien ella viajaba ahí... ...y uno de los viajes ha sido aquí... ...aquí, aquí... ...cuéntanos un poco el por qué... ...decidisteis el Campillo en otros lugares... ...porque con la autocaravana supongo que... ...visitaríais diferentes... ...sí, hemos corrido toda la sierra... ...y este es el sitio, no sé, que tiene algo que nos gusta... ...que nos atrae... ...y ya está, simplemente... ...y como teníamos aquí el picaero... ...para yo poder comprar una yegua... ...pues hemos decidido venirnos aquí... ...bueno, y llevas tres años viviendo en Campillo... ...no sé si Maruja lleva contigo también esos tres años... ...¿decidido? ...yo he decidido llegar y comprarla... ...ajá... ...viene aquí a hacer unas clases... ...y me dice, ¿la quieres? ...digo, si me la dejas en un precio razonable, sí... ...y sí, fue razonable y la compré... ...bueno, y tu familia... ...nos ha dicho que tu suegra sí ha viajado contigo hasta aquí... ...pero el resto de tu familia... ...tengo mis hijos y mis nietos allí en Cataluña... ...bueno, al final nos has dicho que empezaste aquí... ...a dar tus clases, a montar a caballo... ...pero esa afición, aunque nadie de tu familia llegue a tenerla... ...¿de dónde viene? ...de mis abuelos solían tener caballos cuando mis abuelos... ...y luego ya se... ...se murieron, ya se acabaron y ya está... ...yo allí en Cataluña no podía tener animales... ...porque era muy caro todo... ...y yo trabajando no tenías tiempo... ...y ahora que estamos jubilados, pues mira, mi afición es esta... ...o sea, que tú mayoritariamente te viniste a ir al Campillo... ...por esta afición... ...pues casi que sí... ...y luego yo también tengo fió mi ágil en los huesos... ...el clima este es buenísimo para mí... ...claro, el clima que tenemos aquí en el sur, ¿no? ...eso también me dice... ...tienes que cambiar de ciudad... ...que haya mucho sol... ...allí hay, pero hay humedad... ...y aquí no... ...y aquí estoy como una rosa... ...bueno, ¿y tu marido se atreve también a montar a Maruja o no? ...no, mi marido en moto, él tiene una moto... ...ajá, o sea, bueno, vaya aficiones que tenéis los dos... ...una el caballo, la otra la moto... ...sí, sí, sí... ...bueno, y él como también está aquí... ...tenemos aquí... ...a Víctor... ...al marido de Espina también... ...estos viajeros que se han atrevido a venir desde Barcelona... ...hasta, hasta el Campillo... ...esas dos aficiones, ¿también seguís montando en moto? ...sí, sí, mucho, mucho... ...o sea, podéis disfrutar... ...además que aquí con las curvas que tenemos... ...yo creo que los motoristas han disfrutado... ...ahora ya podemos disfrutar de todo... ...no somos de los que corremos tantos en las curvas... ...pero bueno, hacemos viajesitos para conocer la provincia... ...sí, sí, sí, corremos muchísimo... ...estamos hasta Sevilla, hasta Badajoz, a hacer pueblos... ...y hasta Andar por la Sierra, que es preciosa... ...bueno, y esa autocaravana que gracias a ella conocisteis... ...el Campillo... ...seguís viajando en ella, la seguís teniendo... ...no, no, tuvimos que venderla... ...bueno, decidimos venderla porque... ...no se podía todo... ...disfrutar del caballo... ...disfrutar de la moto... ...y querer disfrutar del pueblo, y la casa y todo... ...pues decidimos venderla... ...además que es un vehículo que había que buscarle un garaje... ...o algo así, no, no puedes... ...puedes tenerlo en la calle, pero no, daba pena... ...y entonces decidimos venderla... ...además ya la habíamos sacado en su juego... ...la tuvimos casi 10 años... ...y bueno, son facetas también, ¿no?, que van pasando... ...bueno, es bueno que ambos apoyéis en esta decisión de veniros aquí... ...porque bueno, ¿cuántos kilómetros de distancia... ...entre el Campillo y vuestro pueblo allí? ...1.250... ...1.250, que bueno, ¿con cuántas frecuencias vais? ...porque claro, ahora es con el tema de la COVID-19... ...ahora menos, antes pues tres veces al año solíamos subir... ...ahora no, ahora alguna vez, ahora para navidades y ya está... ...¿y lo echáis de menos? ...sí, claro, que se echa, se echa, hombre, claro... ...los nietos, los hijos, aquellos, sí... ...se echa, se echa de menos, sí... ...¿qué habéis encontrado, cuáles son las mayores diferencias... ...que habéis encontrado entre vuestro pueblo... ...donde siempre habéis vivido, y el Campillo... ...yo he encontrado el mar, que allí tengo mar cerca... ...y aquí no lo tengo, tengo una hora de camino... ...y la gente allí es más saborea... ...no es como aquí, que somos más simpáticos... ...aquí la gente es más abierta, más abierta... ...y luego, sí, la gente, el clima... ...y, hombre, se nota la carestía de vida, se nota también mucho, ¿eh? ...y si os ha pegado esa, esto, esa andaluz... ...a este saizé... ...a mí se me ha pegado mucho... ...¿qué os dicen vuestros hijos y vuestros nietos cuando os veis... ...sois ya andaluzes? ...sí, sí, entre los morenos que estamos y todo, y la andaluz que tenemos... ...ellos también han venido aquí ya un par de veces... ...y les gusta mucho, a los críos incluso les gusta mucho esto... ...o sea que al final la noticia no ha venido tan mal por parte de la familia... ...no, hombre, al principio fue un choque, fue un choque para ellos también, ¿no? ...sí, sí, sí... ...pero luego han visto que estamos bien, han venido aquí, han disfrutado de esto... ...de la yegua, de la casa, del pueblo... ...de todo, del ambiente, estuvieron en las ferias, un año en las ferias estuvieron aquí los nietos... ...y entonces pues lo han aceptado mejor, digamos, ¿no? ...bueno, nos habéis comentado que seguís paseando con esta moto... ...pero también, ¿cuál es tu día a día con Maruja? ...porque supongo que tiene muchos cuidados, ¿no? ...la cuida más que a mí... ...yo por la mañana me levanto, desayunamos, arreglo un poco la casa... ...me cambio de ropa y me vengo para acá... ...yo la dejo aquí, que corra, que haga cuatro ejercicios... ...le doy agua, le limpio la cuadra, la lavo... ...la saco ahí fuera que coma cuatro hierbas, una hora, una hora y media cada día... ...luego ya me voy para casa, me vuelvo a cambiar de ropa y ya sigo en casa... ...podemos decir que Maruja absorbe como el amor de tus hijos y tus nietos que no están aquí... ...sí, sí, sí... ...y luego si hay que ir a comprar, va, y si no con la moto nos vamos por ahí con la moto... ...vamos con el coche, depende... ...qué bien, qué bien... ...estamos muy entretenidos, la verdad es que si no nos aburrimos... ...o sea que la jubilación no ha podido venir mejor, ¿no? ...no... ...ha venido muy bien, muy bien, muy bien... ...y en buen momento además... ...y si somos jóvenes... ...ven Maruja, ven... ...ven Maruja, ven... ...Maruja también le apetece salir, bueno, en esta estampa familiar que tenemos aquí... ...ven, ven, ven... ...en el campillo... ...ven, Maruja, ven, ven, ven... ...y bueno, has dicho que tus abuelos sí que tenían caballos... ...pero cómo es la convivencia con él en sí... ...no sé si tú realmente has cuidado de ello... ...¿sabías lo que era el trabajo de Coyano Coyano Coyano... ...no, no lo sabía, yo era pequeña y yo sabía que mis abuelos tenían, pero... ...es más o menos de lo que pensabas... ...yo es que esa afición que tengo siempre toda la vida me ha... ...me ha atraído mucho y tenía mucha ilusión de tener un animal mío... ...y ahora pues estoy encantadísima con ella... ...y me acuerdo de mis abuelos que sí que ellos tenían... ...y que claro, pero era otra faceta de la que yo tengo con la mía... ...ellos para trabajar, para ir a secar hierbas... ...para el campo... ...y yo pues no, yo la tengo para pasear... ...para pasear y para disfrutar... ...bueno pues nos quedamos con esta estampa de Maruja... ...aquí con nosotros en el Campillo... ...bueno y qué os parece... ...si continuamos hablando mucho más de vuestra nueva vida... ...que habéis formado aquí en el Campillo... ...pues bueno, en casa ¿no?... ...perfecto... ...para que también conozcamos el lugar donde vivís... ...y aquí el lugar donde pasáis la mayoría del tiempo... ...cuintando Maruja... ...estupendo, muy bien... ...y aquí... ...y aquí... ...bueno pues Fina y Víctor nos han invitado a su casa... ...aquí en el Campillo... ...bueno no podemos estar mejor en el sofá de su salón... ...para seguir charlando sobre la vida... ...que habéis formado aquí en el Campillo ¿no?... ...bueno cuéntanos esta casa... ...la visteis, la comprasteis... ...la visteis antes de que decidíais venir... ...o fue todo un proceso rápido... ...cuando lo decidíais... ...primero compramos otra casa aquí... ...la que te has dicho, la chiquitita... ...la más pequeña... ...con la idea de venir temporadas... ...esa era la idea original... ...y cuando la compramos... ...vinimos una temporada... ...pero fue una temporada que se alargó mucho... ...o sea, estaréis más cómodos de lo que pensabas... ...exactamente... ...entonces ya luego... ...fue cuando se nos fue... ...digamos madurando un poco más la idea... ...de venirnos aquí fijos... ...pero claro, comprar otra casa más grande ¿no?... ...y entonces a continuación empezamos a buscar... ...buscamos esta... ...o sea, estuvimos buscando hasta que dimos con esta... ...nos gustó y ya decidimos pues hacer el cambio total... ...la zona que está, está muy tranquila... ...tengo sol por todo el día... ...por todos sitios... ...mucha claridad... ...tienes la chimenea... ...la verdad que lo tienes todo... ...todo... ...estoy encantadísima... ...bueno y a la hora de veniros a vivir aquí... ...no sé si vosotros vivíais en un pueblo... ...pero no vivíais en piso ¿no?... ...o sea, sabíais lo que era... ...casa, una casa dulzada... ...no ha sido tanta la diferencia... ...cuando vinieron vuestros hijos y vuestros nietos... ...por primera vez y vieron esta maravilla que tenéis aquí... ...le gustó, le gustaron... ...o sea, ellos entendieron el porqué habíais decidido venir aquí... ...sí, sí, sí, sí... ...sobre todo los hijos que son más mayores ¿no?... ...los nietos, los niños se adaptan a todo... ...y no le dan tanta importancia... ...sí, porque todos tienen su habitación cada uno... ...y no había ningún problema... ...los hijos al principio aunque les parecía un poco arriesgada... ...la cosa de venirnos aquí... ...cuando vinieron y vieron esto... ...lo entendieron, lo entendieron... ...también os enamorasteis mucho... ...porque tener una segunda residencia... ...a más de mil kilómetros... ...sí, sí... ...es algo impensable... ...normalmente tienes una casita aquí... ...en este caso en la playa... ...o en el campo... ...vosotros no, vosotros de Cataluña... ...aquí Andalucía... ...allí estábamos en la playa... ...la playa la teníamos... ...diez minutos... ...diez minutos de casa la playa... ...aquello son una urbanización... ...de casas adorsadas... ...no hay pisos... ...son casitas adorsadas... ...y hay mucho campo... ...hay muchos... ...¿cómo se llaman los aquellos... ...los del agua aquella... ...los canales... ...canales... ...hay muchos canales... ...allí es precioso... ...pero es otra vida... ...es otro tipo de vida... ...muy distinto... ...¿podéis decir que habéis ganado... ...en calidad de vida... ...viviendo en el campillo? ...sí, sí, sí... ...mucho, mucho, mucho... ...yo antes siempre estaba... ...con pastillas y con inscripciones... ...y ahora no tomo nada... ...además hay muchos aspectos... ...en el trato con la gente... ...allí vivíamos en una calle... ...que era pequeña relativamente... ...y a veces te cruzabas con la gente... ...y te saludaban... ...entiendes... ...una frialdad terrible... ...porque es así... ...aquello es así... ...hay muchos extranjeros también allí... ...en verano es súper agobiante... ...porque... ...aquella urbanización... ...que era como un pueblo... ...pero es una urbanización en realidad... ...tenía 5.000 habitantes... ...y en verano se juntaban... ...allí 150.000 personas... ...o sea... ...sólo en vuestra urbanización... ...sólo en la urbanización... ...teníamos piscina comunitaria también... ...era un caos... ...era un caos aquello... ...entonces... ...no sé... ...te produce un cierto estrés... ...un cierto malestar digamos... ...y fue otro de los factores... ...creo yo... ...que ha influido... ...no para venirnos aquí... ...y bueno también Víctor... ...cómo te ha cambiado la vida... ...porque bueno... ...ya hemos estado hablando... ...fue de cabras... ...de tu trabajo... ...no... ...de viajar... ...y ahora estás aquí... ...tranquilo... ...de 100.000 habitantes... ...que podíais tener... ...a los habitantes que tiene el campillo... ...es que ha sido un cambio... ...radical... ...total... ...como es vuestro día a día aquí... ...y sobre todo las primeras semanas... ...cuando dijisteis... ...bueno aquí la gente... ...seguramente os saludaba por la calle... ...y no sabíais quién... ...y no sabíamos quién era... ...pero claro... ...es lo normal... ...en los pueblos de aquí... ...de nuestra comarca... ...es cierto que muchas veces te saludas... ...por el hecho de ir en la calle... ...nunca lo has visto... ...no es como fue para vosotros... ...que es una sensación... ...al principio choca... ...choca pero luego te es agradable... ...te es agradable... ...y más cuando vas conociendo... ...poca a poco a la gente... ...es más bonito todavía... ...cuando vas conociendo a la gente... ...y luego que puedes ir a andar... ...hay gimnasio... ...que también voy al gimnasio... ...tengo mi máquina ahí... ...que también hago ejercicio... ...la casa también te da mucha faena... ...porque cuando no hay que pintar una cosa... ...hay que pintar otra... ...hay que limpiar... ...estás todo preocupada... ...luego también Fina... ...nos has comentado que tienes primovialia... ...una enfermedad que... ...bueno... ...no se conoce mucho... ...pero la tienes... ...que sí llega a ser muy dolorosa... ...y nos has dicho que tu vida aquí... ...ha mejorado mucho gracias a eso... ...supongo que aparte del ejercicio... ...el clima... ...también Maruja te ha tenido que ayudar mucho... ...el estrés que antes tenía... ...la felicidad... ...la tranquilidad... ...el clima... ...antes allí tomaba muchas pastillas... ...al cabo del día... ...y aquí ni las pruebas... ...no toma nada... ...o sea que el cambio ese solo... ...ya ha merecido la pena... ...sabes... ...sí, sí, sí... ...mucho, mucho, mucho... ...y vosotros no os consideráis jóvenes... ...no os consideráis jóvenes... ...claro... ...yo tengo 64 ahora... ...todavía estamos en una edad... ...que podemos disfrutar... ...yo tengo 62... ...estamos bien de salud... ...y ahora miráis vuestra vida atrás... ...y en algún momento pensabais... ...que ibais a estar... ...así en algún momento... ...y que ibas a cambiar tanto vuestra vida... ...no, no... ...queríamos hacer cambio... ...pero... ...esto no... ...esto no... ...es que esto... ...es una maravilla... ...pensabas, ¿no? ...que lo que hicimos al principio... ...pues sí... ...alquilar o comprar una casita pequeña... ...para ir temporadas... ...pero tú tienes tu casa allí... ...porque yo tenía una casa preciosa... ...con garaje... ...con patio... ...con... ...de todo preciosa... ...claro, aquello es mi casa de toda la vida... ...te cuesta también salir de allí... ...pero luego ya... ...la vida cambia... ...ves las cosas de otra manera... ...la bien que estás tú... ...que ya no estoy tan mala como antes... ...la maruja me lleva loca... ...él que está también tranquilo aquí... ...que vamos con la moto... ...vamos a la playa... ...me voy a gimnasio... ...vamos a andar... ...tenéis como una mini familia aquí... ...aunque la vuestra esté lejos... ...sí, sí, es más fácil... ...aquí hemos hecho amistades... ...los vecinos de aquí al lado... ...tenemos la suerte de tener unos vecinos... ...que casi están familia... ...son sufrentos... ...sí, sí, sí, sí... ...la verdad que sí... ...cuando cogimos la primera casa... ...sin conocer a nadie... ...cogimos un chico, un albañil de aquí... ...para hacer unas pequeñas reformas... ...y de... ...digamos de una relación de laboral... ...¿no?, para que nos hiciese unos trabajos... ...pues ha salido una amistad... ...terrible, él tiene las llaves de mi casa... ...y todo, o sea... ...sí, sí, sí, sí... ...es una cosa que hay que vivirlo... ...para saber realmente... ...hay buenas personas, hay buenas personas... ...yo creo que los vecinos del campillo... ...tienen que estar muy contentos con vosotros... ...porque la verdad que estáis hablando de lujo, de ellos... ...sí, sí, no, es que es verdad... ...es que no tenemos ningún problema con nadie... ...al contrario... ...vayas por donde vayas... ...todo el mundo te saluda, todo el mundo te habla... ...todo el mundo te abre sus puertas... ...no tenemos problemas con nadie... ...incluso te voy a decir una cosa... ...que no lo hemos llegado a comentar... ...la primera casa que compramos, la pequeñita... ...así... ...la tenemos todavía... ...entonces se quedó vacía esa casa... ...y la idea era pues bueno, venderla más adelante... ...pues en esa casa está viviendo mi madre... ...se vino también de Gerona ahí... ...y está viviendo ahí con 90 años, vive sola... ...¿y ella había conocido el campillo antes de decidir venir? ...la trajimos un par de veces, sí... ...la trajimos un par de veces para que conociese este... ...y para cuando ya decidimos venirnos... ...para que supiese dónde veníamos, ¿no? ...y se enamoró también... ...y dijo, oye, yo si no vendéis la casa pequeña... ...me la quedo yo... ...y ahí está viviendo... ...o sea que también un cambio con 90 años... ...madre mía... ...ahora está muy bien, muy bien... ...y si la ves... ...la maravillosa... ...ella va a comprar, ella se hace su comida... ...su casa, todo, todo, todo... ...ella vivía en el mismo lugar que vosotros... ...ah, nueve kilómetros... ...un pueblosito se llama... ...o sea que más o menos el hecho de vida era el mismo... ...sí, sí, 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 sí... ...y mira también que ha dejado allí mis nietos, nietos y todo... ...lo ha dejado también, pero... ...pero bueno, te ha venido con su hijo... ...te ha venido con su hijo... ...se ha enamorado también del Campillo... ...y supongo que más con el tema de la pandemia... ...en la que estamos viviendo ahora mismo... ...mucha más tranquilidad... ...ahora más, ahora es más tranquilidad también... ...sí, sí, sí, sí... ...el tenerla cerca y bueno que en Campillo... ...también se ha vivido de otra manera completamente diferente... ...a lo que estamos viendo a diario que es en Cataluña... ...en las ciudades hay muchísimos casos, muchísimos... ...y aquí se pueden contar con los dedos de la mano... ...la verdad que sí, que aquí se está... ...y si pudierais decirme... ...qué es lo... ...de esta decisión... ...lo mejor que habéis podido sentir... ...o lo mejor que... ...que podéis ver a diario decir... ...la mejor decisión ha sido esta... ...no podía haber otro sitio mejor donde vivir... ...y... ...algo que os guste hacer a diario con este cambio de vida... ...todo... ...yo, yo, hombre, si tengo que elegir algo hay muchas cosas... ...pero si tengo que elegir algo... ...yo es el trato con la gente... ...sí, todo... ...yo he hincha a faltar a mis hijos, Normar y mis nietos... ...pero lo demás aquí todo, es que todo, es que la casa me gusta... ...la gente me gusta... ...hay muchas cosas buenas... ...todo, todo tiene, todo tiene... ...yo particularmente el trato con la gente... ...ahora yo por ejemplo, no sé, salimos a veces con la moto de una vuelta... ...y yo ese olor de los eucaliptos, de los pinos y de las haras... ...yo es que vamos, me vuelve loco... ...no lo pagas con nada, sí, es verdad... ...o vamos con los vecinos a su casa, o ellos vienen aquí... ...o vamos a cenar ahí abajo a un bar... ...como familia... ...perfecto, muy bien... ...y cuando allí eso, pues es difícil... ...una relación así, es muy difícil, muy difícil, ¿sabes? Podemos decir entonces que el cambiar la vida que tenéis en Cataluña... ...por esta vida rural que tenéis ahora mismo... ...ha sido... ...sí, sí, ha sido... ...ha sido dar en el centro de Agodiana, sí, sí, sí... ...sí, la verdad que sí, sí, sí... ...dudablemente... ...sí... ...bueno, pues aquí estamos con Víctor y con Fina... ...que hemos visto cómo ha cambiado su vida en tres años... ...quienes de tener el autocaraván y vivir en Cataluña... ...han pasado a tener una moto, a tener a Maruja... ...sí... ...y a vivir el día a día en este pueblo de la Cuenca Minera... ...muchísimas gracias por atendernos, por habernos invitado... ...y por habernos enseñado mucho más de vuestra maravillosa vida... ...que sé que muchos de nuestros telespectadores van a disfrutar de ella... ...y gracias a vosotros... ...y gracias también por el hecho de cómo habláis de nuestra zona... ...que creo que eso es muy importante y seguro que los vecinos del Campillo... ...van a estar muy contentos... ...sí, es la realidad... ...es la realidad, sí... ...es verdad, es verdad, sí, 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 sí... ...pues nada, lo dicho, nos despedimos de este capítulo de Vida Rural... ...aquí en el Campillo... ...y nos veremos en más TV Huelva en el próximo Vida Rural... ...